Gracias. Bueno, ahora os vuelvo a dejar dos canciones y vuelvo. Que disfruten. Esta es una doble versión. No se lo hemos robado uno, se lo hemos robado. No 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 se lo hemos robado. después de dormir la taja y con esta normal de saca no me acuerdo de mi nombre no me acuerdo de resa no me pasé igual a ti no te quieres acordar tuya no te acuerdas que cuando comía que caíto frito con pan tú ya no te acuerdas de cuando comía que ya no te acuerdas de cuando comía que caíto frito con pan en pan con 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 pan vale de que rollo Gracias. 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 Descansadito para beber agua de dos segunditos. Y vámonos con Prison of Love. Gracias. 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 Y vámonos con esto. Gracias. 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 La que viene ahora me gusta mucho. Vámonos. Venga, Rubén. 100 días y 100 noches. Es lo que te cuesta, ¿verdad? Vamos a empezar. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 6. 5, 6. 6, 7, 7, 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es mejor que lo hagamos un poco más lento, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 otra, lo siento. Me ha robado el corazón, ¿qué queréis que os diga? No es celoso. Those days are over. You don't have to send your party to the night. Roxanne, you don't have to wear the dress tonight. Work this with no money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red line. Roxanne, you don't have to put on the red line. 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 Pero no me llené No Rosy You don't have to put on the red light Those days are over You don't have to send your body to the night Rosy You don't have to wear the dress tonight Watch these streets for money You don't care if it's wrong or if it's right Rosy You don't have to put on the red light Rosy You don't have to put on the red light 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 Música I told you once, I won't tell you again It's a bad way Rosent, you don't have to put on the red light Rosent, you don't have to put on the red light Wait, you don't have to put on the red light 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para continuar, el que une el ritmo con la melodía está Paco al Bajo. Como guitarra. Tenemos, por un lado, a Pedro. Un fuerte aplauso para él, que nos ha permitido estar aquí esta noche, junto con los que llevan el teatro, prácticamente. Como siguiente guitarra, tenemos al conocido como Santi Tres Dedos. Como primera viva, tenemos al fantástico, increíble, fantabuloso Saxo Rubén. Y por último, pero no menos importante, la segunda diva. Elbo, yo, Sandra. Somos todos Inmogibles. Muchísimas gracias por venir y esperamos veros a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Viva Antequera! ¡Habéis estado muy bien! Los de la primera fila, los mejores. Ahí vamos a ir. ¿Y lo de la segunda qué? ¿Y lo de la tercera, cuarta, quinta, santa, séptima, octava, nena y décima? ¡Ya los he visto! ¡Qué caraste! ¡Ya! ¡Ves, Rubén! ¿Tienes que seguir la primera diva? Por favor, no. ¡A ti está! ¡Que nos vamos! ¡Rubén, pasa! ¡Saludas! ¡Muchas gracias! ¡Saludas! ¡Saludas! ¡Cuántas veces!